15, 15, 15, 15, 15 delitos por hora en Jalisco, 15 delitos por hora, este segmento dura 4 minutos, bueno, pues un delito se va a cometer durante este segmento, las cifras de inseguridad en Jalisco están de la patada, conste que son cifras oficiales, conste que son denuncias hechas ante la fiscalía de Jalisco y aquí están los datos oficiales a nivel nacional, Jalisco como pueden ver durante el mes de noviembre la cuarta entidad con más incidencia delictiva, cuarto lugar, eso nada más en el mes de noviembre y eso que en noviembre hubo una ligera baja de delitos, ligera, pero aún así cuarto lugar de 32 entidades que hay en el país, a nivel de enero a noviembre de todo este 2021, Jalisco también está en cuarto lugar, 117,920, eso equivale a 15 delitos por hora.